Todo mundo, a cuadrarse, porque aquí está el mero mero El señorón de la cumbia, el señorón de la cumbia, Juan Ortega Buenas noches, buenas noches a todos los amigos del Valle del Mayo de Chojoa, bienvenidos Que pasen un feliz Jueves Santo, desejando en grande aquí en el Chojoa, gracias Dinero a los dos Ok, ok, sí, ah, aguditos Aquí está lo nuevo, ya me lo están pidiendo por ahí Eso se llama... Presumidas S.A. Esas nenas que estoy viendo no han querido ni bailar No les ha agradado el ambiente y se van a retirar Son un poco refinadas, de costumbres muy acá Yo diría que hasta parecen presumidas S.A. Que se vayan No, 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 que no se vayan Que se queden Sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan ¿Qué, qué? Es que la neta, esa música no nos pasa Van en esa música y esas trompetas A ellas les gustan pero heavy metal Hay que darle chance y agarrar en la onda Son presumidas pero buena onda, eh Creo que las nenas van a quedarse Que sigan la música, no hay que alarmarse Bueno, unos besitos se van a calmar Es que son presumidas sin amansar Las dos son pollonas finas Luego, luego se les ven Son de gallinero popis ¿Quién las trajo? No lo sé Aunque sigan que vinieron Ellas no querían venir No se sienten en su ambiente Por eso se van a ir Que se vayan No, 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 que no se vayan Que se queden Sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan ¿Qué, qué? Una selfie pero sin los músicos Van en esa música y esas trompetas A ellas les gustan pero heavy metal Hay que darle chance y agarrar en la onda Son presumidas pero buena onda, eh Creo que las nenas van a quedarse Así que sigan la música no hay que alarmarse Con unos besitos se van a calmar Es que son presumidas sin amansar Que se vayan No, 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 que no se vayan Que se queden Sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan ¿Qué, qué? Hashtag que bola de naco Van en esa música y esas trompetas A ellas les gustan pero heavy metal Hay que darle chance y agarrar en la onda Son presumidas pero buena onda, eh Creo que las nenas van a quedarse Que sigan la música no hay que alarmarse Con unos besitos se van a calmar Es que son presumidas sin amansar Bueno, y esto se acabó Y lo presumidas No se les quitó Oh, guiripo, esa es la nuevecito Presumidas S.A.